Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras unos meses de inactividad por cuestiones familiares, hoy os traigo el lance de un gran kudu 5 estrellas y también el susto que me dio un búfalo cuando fui a recoger el animal abatido. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Música Enfrente vemos que tenemos un rebaño. Vamos a acercarnos un poquito porque están largos. Mira, ahí tenemos unos leones y esos parecen kudus. Pero como estoy a casi 300 metros, debo de acercarme un poquito para poder ver. Vamos a mirar que tenemos ahí. Ahí hemos visto un búfalo solitario, pero no nos va a molestar. Mira, ahí tenemos un 3 estrellas, un 5 estrellas, señores, tenemos un kudu 5 estrellas. Está un poquito largo y ahí hemos visto que a la derecha teníamos una manada de leones. Lo que me gustaría poder ver que hubiera una animación, que los leones los pudiéramos ver cazando. La verdad que sería una pasada, pero bueno. Igual los chicos de Nórdica hacen un vídeo y no lo demuestran. Vemos ahí los leones. Todavía no los podemos localizar. No sabemos los niveles que pueden alcanzar los leones. Vemos allí que están rugiendo. Nada, todavía estamos largos. Vamos a ver. Ahí tenemos nuestros 5 estrellas. Vamos a acercarnos a gachados, despacito. Y si puedo ver el nivel de los leones, pues mejor. A ver si pudiéramos hacer un doble lance, aunque va a estar complicado. Bueno, nos vamos ocultando en este arbusto que tenemos aquí. El aire nos da de cara, así que no nos tenemos que preocupar porque nos puedan detectar por el olor. Seguimos avanzando. Yo creo que estaremos a unos 200 metros, 200 y pico. A ver si puedo hacer el lance. Mira, ahí lo tenemos. Lo que pasa es que lo tengo de frente. Voy a escolarme un poquito hacia la izquierda, a ver si le puedo alcanzar en el pulmón y tener mejor trayectoria de disparo. Aquí vemos una hembra, otra hembra. Tenemos un maduro de tres estrellas, un joven de una estrella. Así que mira, vamos a ver si tenemos una buena trayectoria. Seguimos avanzando detrás del arbusto. Ahí lo tenemos un poquito todavía escorado. Los leones. Mira si tenemos un león de una estrella. Tenemos un tres estrellas, un maduro. Allí tenemos otro tres estrellas. Así que nos vamos a centrar en nuestro hudú. Y dejar los leones en paz, puesto que están un poquito largos, va a ser complicado. Nos vamos a seguir desplazando. A ver si podemos tener una buena trayectoria. Seguimos mirando a los aritmáticos. Esperamos que no se nos espanten. Ya nos está ofreciendo un poquito más de flanco, pero tiene una hembra delante. Así que nos moveremos despacio, poco a poco, lateralmente, hasta ver si le podemos dar en el flanco y coger el doble pulmón. Yo creo que ya estamos muy cerquita de la posición. Lo vamos a desplazar otro poquito. Allí lo vemos, lo tenemos localizado. Pues nada, vamos a coger nuestro rifle. Vamos a apuntar. Lo tenemos ahí. Está un poquito esquinado, pero bueno, lo voy a intentar desde aquí. A ver qué tal será. A ver, apuntamos bien. Vamos a respirar un poquito y disparamos. Vamos a ver la repetición. Madre mía, qué tiro le hemos dado. Salen todos corriendo. Vemos cómo avanzando. Va a caer ya mismo. Vaya que se nos viene el búfalo. Vamos a movernos. Madre mía, con el búfalo. Que estaba tranquilito. Se debía haber ido para el otro lado y sin embargo va y nos va a atacar. Vamos a ver, parece que ya se nos ha ido el búfalo. Pues nada, vamos a recoger a nuestro wudu. Se han espantado todo, los leones. Ahí está. Es una hembra. Es una hembra ya que no voy a dispararle. Se han espantado, como he dicho, también los leones. Aquí tenemos un hábitat. Mira, los gansos que comen aquí. Ya hemos descubierto otro hábitat. Vamos a ver los leones por donde... Mira, allí se va muriendo. Así que vamos a ver si localizamos a nuestro wudu. Y lo recogemos. Tenemos puesta la marca, pero vamos a ver si vemos donde ha caído. Por aquí no tenemos nada. Más a la izquierda, ahí tenemos nuestra marca. Vamos a ver... Sí, ahí lo tenemos. Ya lo tenemos allí. Pues nos vamos a dirigir corriendo hacia allí. Ahora no nos importa, puesto que todos los animales se han ido. Lo bueno que tiene este mapa es que tiene unas llanuras grandísimas y podemos localizar los animales muy, muy, muy lejos. Mira, allí se han quedado los wudus. Así que ya sabemos que no se nos marcha muy largo. Como mucho, 300, 400 metros después de pegar el tiro. Y eso es lo bueno, puesto que si hay animales que podemos hacer otro lance, por ejemplo, que queríamos descastar. Un animal, un maduro uno, que queremos mejorar la genética, podemos luego hacer otro lance. Lo vemos allí en nuestras tres estrellas. Es el rebaño que tenemos aquí. Nos ha quedado muy largo. Vamos a ver, aquí tenemos también un comedero de leones. Ya lo tenía localizado. Y ahora sí, vamos a recoger nuestro animal. Nos vamos a hacer la foto de rigor. Vemos los wudus allí, que están los 250 metros. Pero no, no vamos a hacer ese lance. Nos ponemos para la foto. Vamos a ver. Os voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido abatido. Tenía ya marcado yo ese rebaño. Así que ya estamos en posición. Ponemos el modo cámara. Avanzamos un poquito. Y vamos a cuadrar la foto. Madre mía, qué foto más bonita se nos ha quedado. Qué amplitud de cuernos. Así que hacemos la captura. Y ahora vamos a recoger el animal. Le hemos impactado a 180 metros en el doble pulmón. Con el 300, aunque ves que tiene un poquito más de fuerza de salida. Pero no lo va a penalizar. Aquí lo tenemos. 98,79 de genética. Una genética magnífica. Desde luego no pensaba que iba a ser tan bueno el animal. Tenía una cuerna muy bonita. Vamos a ver lo que le quita la bala. 11 kilos de carne le quita una bala de 300. Y vamos a ver la puntuación del trofeo. 496. Nos hemos quedado a 4 puntitos de la puntuación máxima. Pues nada, vamos a mirar por aquí. A ver nuestro rebaño que tenemos allí. Pero no. No voy a hacer el lance. Y yo lo que creo que voy a montar el vídeo. A ver si localizo un poquito antes a los leones. No, no se les ve. Pues nada, esto es todo por hoy. Voy a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.